El tarot es una herramienta, es una herramienta que ayuda mucho al autoconocimiento, a entender cuál es la realidad que estoy viviendo, a entender dónde yo estoy parado. Y como están las energías hoy en mi vida, digámoslo de una manera fácil, van a predecir, van a hacerme una predicción del futuro, pero de acuerdo a cómo están las cosas hoy. Supongamos que yo voy a que mi mamá me tire el tarot que tiene 81 años, que tiró el tarot toda la vida y me dice, Rodrigo te va a ir mal, si vos haces esto, esto y esto te va a ir mal. Bueno, entonces yo lo que no tengo que hacer es cruzarme de brazos y decir, bueno, me va a ir mal, entonces no hago nada. No, lo que tengo que hacer es ver cómo puedo transformar mi vida o la situación en el momento presente o cómo puedo transformar las energías para crear otro camino alternativo distinto al que vio el tarot. Por eso a veces el tarot, hoy tiramos el tarot y sale sí. Tiramos el tarot dentro de 30 días y sale no. ¿Por qué? Porque hay que ver cuál es el cambio energético vibratorio que ocurrió en este mes. Yo sé que hay mucha gente que esto le va a costar entenderlo, ¿no? Entonces la gente va a decir, entonces usted está diciendo que es relativo lo que dice el tarot. Entonces, si a mí me dijeron no a una relación con un psicópata narcisista, entonces sí, podría ser que sí. No, es no ahí. Punto. Es no. Entonces, algunas cosas hay que verlas con cierto criterio, ¿no? Las cosas pueden cambiar. Sí, las cosas están cambiando todo el tiempo, cada segundo. Pero una persona psicópata narcisista no va a cambiar en un mes. Va a necesitar 20 años, 40 años o 3 vidas. O 3 experiencias humanas en distintos tiempos. Entonces, hay cosas que no es... Yo vuelvo a consultar el tarot, entonces seguro que si hago 2 o 3 cosas va a cambiar todo. Y no. Hay cosas que no. Van a necesitar otro tiempo, no un mes, ni 15 días, ni 3 meses. Entonces, también este es un punto importante. El tarot sirve para bucear en uno mismo. Para conocernos. Es una herramienta de autoconocimiento. Lo que pasa es que está usada en las redes sociales de forma predictiva. Tarot sí y no. O quiero que me diga si me va a llamar tal persona o no, Rodrigo. O quiero que me diga si piensa en mí o no. Y alguien psicópata, narcisista, al cual vos no le interesás un carajo, puede pensar en vos. Entonces yo te digo, piensa en vos. Y vos decís, entonces me ama. No, no, piensa en vos. Pero cuidado que es un psicópata, narcisista. Es esto y lo otro. Cuidado. Entonces cuando las preguntas son muy limitadas, son peligrosas las respuestas. Entonces si no sabemos preguntar y decimos, mi ex me quiere, Rodrigo. Y yo te digo, sí, te quiere. Y vos decís, uy, usted es un genio, Rodrigo. Me quiere mi ex. Como hay mucho tarot de sí y no infantil en TikTok y en redes sociales. Me quiere. Pero querer no es amar. Querer no es amar de una manera consciente. Corregirse, cambiar, volver a tu lado y hacer las cosas bien. Querer puede ser una cosa completamente distinta a eso. Pero cuando la persona dice, me quiere o no me quiere, una sola pregunta gratis. Me quiere o no me quiere, Rodrigo. Sí, te quiere. Entonces me ama, va a volver, seguro que nos casamos, tenemos hijos, bla, 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 bla. Y después viene la depresión. Después caemos en picada libre hacia un estado depresivo porque no entendemos. Porque si el tarot dijo esto y yo lo creí, las cosas salieron al revés. Porque estamos analizando las cosas de una manera superficial. ¿Me va a llamar o no me va a llamar? ¿Va a volver o no va a volver? ¿Me quiere o no me quiere? Una vez hice una serie de preguntas mal hechas al tarot, deben ser 10 videos de hace 2 o 3 años. Por YouTube deben estar. Las 10 peores preguntas mal hechas al tarot por la gente. Y cómo formularlas de una manera un poco más inteligente. O cómo entender el truco, ¿no? Porque sí, alguien puede pensar en vos. Pero puede ser una persona que te odie. Que te desea lo peor o que vuelve a tu lado y te va a mentir. Y te va a decir lo que querés escuchar. Y va a tener sexo con vos y después te va a descartar de la peor manera para herirte. Para joderte. Y hay mucha gente así. Y además a uno me parece que le interesa saber que si alguien vuelve a tu lado, vuelve con un amor sincero. O si alguien piensa en vos, piensa de una manera amorosa, consciente. Y si alguien te ama y vos decís que me ama o no me ama, sí te ama. Bueno, ¿en qué nivel de conciencia está esta persona que me ama? Porque ahí está la clave también, ¿no? Porque en función de cómo vibra la persona podemos construir una relación de amor. Que pueda funcionar, que pueda servir. O no. O puede ser una relación de amor que no va para ningún lado. Pero sin embargo usted me dijo que me ama la persona. Bueno, pero te ama en su nivel de conciencia. El amor al parecer para los seres humanos es muy distinto. Es una experiencia distinta de la de unos respecto a la de otros. Entonces hay personas que dicen, yo amo, estoy dispuesta a todo por este amor. Pero manipulan, mienten, quieren bajar la autoestima a la pareja y dicen, pero yo amo, Rodrigo, tengo la intención de amar. Bueno, pero ese es un amor que está en un determinado nivel vibratorio un poquito bajo. Y esas son generalmente las personas que buscan los amarre. Dicen, yo amo, lo que vale es la intención. Y claro, y vas a buscar amarre. Entonces probablemente si funcionas en ese nivel de conciencia. Y hay personas que aman de otra manera. Dejan ser. Le dan su tiempo a la pareja. Se dan un tiempo a sí mismo o a sí misma. Buscan mejorar la comunicación. Buscan una mejor versión de uno mismo. Bueno, podemos hablar mucho más de esto, ¿no? Pero creo que la respuesta más o menos que vos buscás es esta.